de la pareja de esposos residente en Villamé, ya asesinados en los alrededores de un centro de diversión de la misma zona, pidieron a las autoridades apresar el supuesto responsable derecho identificado como el grande. Leticia Díaz nos cuenta que los oxizos dejan cinco hijos en la orfandad. Imágenes y videos captados muestran la tragedia que lleva luto a familiares de la joven pareja que se preparaba para residir en los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Alberto Frometa de 30 años y Dani Alexandra Guzmán de 25 fueron asesinados a tiros a varias esquinas de un centro de diversión tras discutir con el encargado de seguridad. Entonces él de una vez como que se subió y esperó lo último. Cuando él se está montando en el motor, él agarró y le tiró una pata. Cuando le tira la pata en el motor, él cae. De una vez, pan, le dispara. Y dice ella, ay, ay, mi mamá está mi loco, ¿no? Y de una vez dijo, ah, pero a ti también, pan. Y le metió un disparo a ella ahí. Le metió por todo, cuatro disparos, como cuatro tiene ella y él tiene siete disparos. Sus familiares explican que Víctor Montilla Jerez, apodado El Grande, identificado por la Policía Nacional como el autor del hecho, se encuentra prófugo desde el pasado lunes. Que no se quede impure como los demás, que no fue un perro que mató, sino que fue un ser humano. Y que mi hijo era demasiado bueno conmigo. Ella se iba hoy y ella vino a arreglar los papeles, para arreglárselo, para poder llevárselo. Los residentes en San Felipe de Villamella, de donde era oriundo Alberto Frómeta, explican que la violencia es común en la zona, por lo que pidieron atención de las autoridades. Son hechos que de manera unánime la comunidad está conternada, además de familias que conocemos durante años. Las víctimas dejan cinco hijos en la orfandad. Leticia Díaz, CDN. Los residentes en San Felipe de Villamella, de donde era oriundo Alberto Frómeta, Los residentes en San Felipe de Villamella, de donde era oriundo poche de obstante. Los residentes en San Felipe de Villamella. Los residentes en San Felipe de Villamella. ¡Gracias!